¿Castración o esterilización? Mucha gente se piensa que son lo mismo, pero en realidad son dos cosas completamente diferentes. La castración es la estirpación mediante operación quirúrgica de las glándulas sexuales de nuestras mascotas, los testículos de los machos y los ovarios de la hembra. Se elimina también de esta forma toda la actividad sexual. En cambio, la esterilización consiste en una operación de vasectomía en los machos y de ligadora de trompa en la hembra, dejando intacta las glándulas sexuales y también dejando intacta su actividad sexual. Hay muchos falsos mitos sobre la castración. Por ejemplo, eso de que hay que esperar a que la perra tenga una primera camada para castrarla es mentira. Si no queremos que crie, obviamente no vamos a forzar a la perra a que tenga una primera camada para luego castrarla o sterilizarla. Eso es absurdo. También, otra cosa que tenéis que saber es que una castración no cambia el comportamiento de tu perro. Si tu perro tiene un mal comportamiento es por una mala educación. Una castración lo que hace es que el perro pierda su apetito sexual, evite que se metan pelas con perros y evita que se escape para ir a reproducirse. Eso sí, pero un comportamiento no lo va a cambiar. Para cambiar un comportamiento es cambiar su educación. Tener una mascota es siempre una responsabilidad y si encima quieres que críes, tienes que saber que tienes que hacerte responsable de esos cachorros. ¿Te los vas a quedar todos o se los va a regalar a gente responsable que sabes que al final no los van a abandonar? Tened en cuenta que un gato al año puede tener perfectamente unos 15 gatitos. Esos 15 gatitos criarán y el segundo año serán 225. Que aunque no todas sean hembras, los gatos machos se juntarán con otras hembras. Al tercer año serán 3.375 y al cuarto año serán 50.625. Con perros sería igual. Supongamos que nuestra perrita tiene dos camadas al año, un total de 8 perros. Al segundo año serían 64 perros. Al tercer año 512. Al cuarto año 4.096. ¿Podríamos ser responsables de todo ello o alguno acabarían en la calle? Por todo esto, yo soy partidario de castrar a nuestra mascota si no queremos que esta críe. Evitaremos tumores mamarios, otros tipos de tumores tanto en machos como en hembras. Evitaremos embarazos psicológicos y evitaremos otras enfermedades de transmisión sexual. Y como he dicho antes, evitaremos que muchos perros y muchos gatos acaben abandonados en la calle, viviendo de su suerte y todos al final tienen un destino cruel. Así que lo mejor que puedes hacer es acudir a tu veterinario, que te asesore, pídese una segunda opinión, una tercera opinión y que te explique qué es lo mejor para tu mascota. Y eso es todo bichajos, espero que esta información sea útil y nos vemos en el próximo vídeo.